El conocido cantante Larry Hernández compartió con sus seguidores en redes sociales el nuevo proyecto que ha emprendido en su casa. Después de que muchos se preguntaran qué había pasado con el gimnasio que había instalado en su hogar, Hernández reveló que sufrió una inundación que dañó el piso. Sin embargo, en igual de dejar el lugar abandonado, decidió aprovechar la oportunidad para hacer algunas mejoras. El sinaloense trajo a sus trabajadores de confianza, los puso manos a la obra y mostró imágenes en redes de todo el proceso. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo vídeo. Acompáñenme a dar una ronda por las historias de Larry Hernández y déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 ánimo compabaldo que dice el amigo baldo? nada que andamos? que se renta el hijo de la chica está echando bien? para que vamos a hacer la autopista y por su puta manilla en la autopista la hacen así de gruesa a ver que se quiebre el que meta la humedad a ver que se va a llenar toda la chavalada a ver que se va a llenar toda la chavalada a llenar toda la chavalada a ver que se va a llenar toda la chavalada por ahí vamos a unώgrino la unión que ven aquí Así es, tiene. Es un gimnasio. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, sí, está jalando. ¿Tú la controlas, ah? Sí. Ahí está, mira, control de un poco. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gamero. Aquí le bajo unos regalos. Ahí se le trae a mi compa. Ánimo a la verga. Compa Baldo. Ahí para que le regale la plebada, mire. Hijo de la chinga. Ay, déjame, güey. Ay, no, mami, compa Baldo. Aquí le recomendamos, el viejo. Aparte limpio, el viejo me puso todo. Usted, mirá, mire. Puso todo para proteger el piso, ¿verdad, compa Baldo? Sí, no, 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 no. Lo más limpio que se pueda. Aquí, ¿qué es lo que hicimos aquí en el gimnasio? ¿Nivelamos? Sí, no, no, sí, se niveló. Todo ya quedó a nivel. Bien reforzado. Su varilla del número 4. Su plástico. Oye, ¿cuánto le metimos de altura? Platícale a todos. Ocho, ocho y media, ocho pulgadas y media. Ocho pulgadas y media de piso. El más hondo tenía nueve. El más hondo. Sí, lo que pasa, muchachos, es que tuvimos un problema el año pasado. Aquí se nos metió el agua por allá. Y pusimos protección por abajo, ¿no? Sí, sí, todo. Lleva felta en toda la orilla, chapopote. Todo bien protegido. Lleva el agua. Ahorita que ha pasado sigue, ¿cuándo puedo meter las máquinas? Porque quiero hacer ejercicio ahí. Ya, está de volada, unos dos, tres días ya está seco. Ahí está, chavales. El número para que la gente te contrate. Ah, claro que sí. Vamos a ver. ¿No te lo sabes de memoria? No me lo sé, viejo. Íjole. Vámonos, vámonos, vámonos a este compo Baldo. A ver. Bueno, mientras esperamos que mi compo Baldo saque su número, yo les quiero decir que la verdad, sí se aventaron un jale machín. Llegaron bien temprano, 5, 45, 6 de la mañana estaban afuera. Y en lo que menos que cantó un gallo. A ver, ahí va el número. Es 9, 0, 9. 9, 0, 9. 8, 26. 8, 26. 50. 50. 0, 7. 8, 26, 50, 0, 7. Otra vez, otra vez por Baldo. 8, 9, 0, 9. 9, 0, 9. 8, 26. 8, 26. 50. 50. 0, 7. 0, 7. Ahí está, vamos a la orden. Ahí está. Ya me había trabajado a mí allá, ya me había hecho unas cositas por acá. Y ahora, pues, toco acá en el gimnasio. Muchos me han preguntado, Larry, ¿qué pasó con el gimnasio? Lo que pasa es que lo estamos preparando para hacer un piso bueno, anivelado. Ya no me voy a preocupar yo por que las máquinas estén sueltas ni nada. Yo voy a ir a tu casa. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red Noticias de la Red